Un momento, que yo tengo que enseñar, tranquilo. No queremos testigos. ¿Vas a las fichas que tiene? No queremos testigos. No me despiertes el indio. Mirá, este juego se trata de que te dan 15 fichas. Y hay que juntar, piernas o escalera. Piernas o tres fichas con el mismo número. No importa el color. Y escalera es 5, 6, 7, 8. O sea, tres números.